¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos en Rudeo para Canal y esta vez es Asia chicos. Nos encontramos en Jurassic World The Game y en esta ocasión pues vamos a revisar las noticias ya que hoy me metí día viernes a las noticias y encontré algo bastante interesante. Tenemos esto, aletas engañosas. Cuidado, vida terrestre, una nueva criatura está llegando a la orilla chicos. Puede ser que sea un nuevo super híbrido, un nuevo híbrido porque criatura sinceramente pues como que lo veo raro ¿no? Pero bueno, si ahí dice que es una nueva criatura, pues bueno, es una nueva criatura. Y pues bueno chicos, en lo que vamos a ir comentando sobre esta nueva noticia que nos trae Jurassic World The Game pues vamos a jugar con algunas de sus combinaciones que me pusieron en el video anterior. La primera combinación es de Gustavo Madrid Martínez, dice Hola Titan, mi combinación es el Yudon. Vamos a poner al Yudon, que me encanta el Yudon en serio. Al T-Rex y después me pide la cara, bueno el de la cara aplastada que ahorita pues obviamente para las personas nuevas que no hayan visto el canal por así decirlo la cara aplastada es el Metoposaurus, pero nosotros le decimos la cara aplastada. Entonces pues bueno, si quieren poner alguna combinación que incluya el Metoposaurus pues simplemente pongan la cara aplastada chicos. Así que vamos para allá. Como les estaba diciendo chicos, vamos a hablar de esta noticia que la verdad me llena de emociones. Sinceramente me llena mucho de emoción porque vamos a tener una nueva criatura en Jurassic World The Game. Que ya era hora, ¿no? Ya era hora chicos de que ya nos soltaran una nueva criatura. Que por cierto, bueno este es un paréntesis. Las personas que pudieron, bueno, que apoyaron en el evento de comunidad, perdón si me trabo chicos. En el evento de comunidad del boss del Megaloceros. Ya sé que no se llama así, pero le digo Megaloceros porque se me olvida el nombre. Pues déjenme decirles que ahorita si entran al juego o probablemente ustedes ya hayan entrado o no lo sé. O bueno, el que no haya entrado pues puede ahorita entrar al juego y puede reclamar esa gran estatua del Megaloceros boss. Que yo ya la reclamé, ya la tenía y pues bueno, no la voy a poner porque, bueno, puede ser que sí la ponga. Pero no junto a las otras porque pues quiero, de por sí me estoy quedando sin espacio chicos para las estatuas. Voy a tener que recorrer todo mi parque. Entonces pues, bueno, ¿no? Entonces es simplemente ese mini paréntesis chicos. Pero bueno, ahora sí chicos, como les estaba diciendo, una nueva criatura viene a la orilla o viene desde la orilla. Algo así nos estaba comentando esa imagen. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Pues sinceramente no tengo idea chicos. O sea, sinceramente no tengo ni idea de qué puede hacer eso. Y se defendía el Estaposaurus de uno. ¡Qué asco! Lo dejo a nada. Pero bueno, sinceramente no sé chicos. No sé qué pueda llegar a ser esta nueva criatura que va a llegar a Jurassic World The Game. Sinceramente no tengo la menor idea. Sinceramente yo siento, bueno, o bueno, yo espero que sea un híbrido, bueno, un super híbrido. Más bien, anfibio. Yo quiero que sea un nuevo super híbrido, super híbrido anfibio. ¿Por qué? Porque sinceramente los híbridos que tenemos en Jurassic World The Game, los super híbridos anfibios que solamente es uno, el Diplosuchus. Pues es pésimo, o sea, es pésimo chicos. Pero pésimo, o sea, realmente, o sea, no se compara a los otros. Entonces pues sinceramente ya es tiempo, ¿no? O sea, ya es tiempo de que venga otro híbrido. Uy, pensé que me iba a matar, ¿eh? De que venga un nuevo híbrido, bueno, un nuevo super híbrido para, no sé, pues para que... Ahora sí se vea que tenemos un super híbrido de la categoría de anfibios, ¿no lo creen? Pero bueno, pero ahí nos está diciendo que es una criatura chicos. Entonces, podría decirse, entre comillas, que descartamos que sea un híbrido porque, si mal no recuerdo, cuando se anuncia un nuevo híbrido o algo así, lo especifican. Aunque no con todos porque recordemos que el Indominus Rex Gen 2 no la especificaron como el nuevo híbrido o el primer híbrido Gen 2. O sea, no lo mencionaron así, simplemente fue de que creo que era la reina del camuflaje o algo por el estilo. No tengo la menor idea, pero pues la verdad no sé chicos. Por cierto, la siguiente combinación es de Matreos YouTube. Dice Titan, yo no cené nada. Esto es obviamente por una temática, por así decirlo, que hice en el video anterior. Pero bueno compañeros, si no cenaste, pues bueno. Dice, mi combinación es el Yudon. Que pez, ya dos combinaciones con el Yudon chicos. El Indoraptor y el Prestosuchus. Así que vamos, vamos para allá, vamos para allá chicos. Entonces les vuelvo a decir, podría decirse que descartamos, entre comillas, que sea una nueva, un nuevo híbrido. Puede ser, pero sinceramente yo no quiero eso. O sea, yo quiero un nuevo híbrido, nuevo super híbrido. Pero bueno, o sea, si me dan una nueva criatura, pues mira que no me quejo, no me quejo. Porque pues también está bien, o sea, que nos añadan más contenido al juego para que este juego no muera. Porque o sea, realmente sí me dolería mucho que muriera este juego, que lo dejaran abandonado. Y ahorita pues se está notando de que no. Que pues, tienen más planes. Tienen más planes porque pues ya añadieron al Indominus Rex Gen 2 chicos. O sea, ya pueden añadir muchos más híbridos y de hecho pueden atraer nuevas criaturas cenozoicas. Que por favor, el Megalania, ¿cuándo me van a hacer? Ludia, por favor, hazme el favor de traerme el Megalania Jurassic World The Game. Ya me trajiste al Procoptodon, al Canguro Jax. No te cuesta nada traerme al Megalania. En serio, en Megalania chicos, es una de las criaturas cenozoicas que a mí me gusta un montón. Podría entrar en el top 3 de mis mejor, de mis criaturas cenozoicas favoritas en Megalania. Es una de mis criaturas cenozoicas, en serio, que me encanta. Por, pues simplemente por como es, ¿no? Pero bueno, me estoy desviando del tema chicos. Ustedes saben que en estos videos, pues bueno, comentamos las noticias. Pero pues, aparte hablamos en general de otros, de otras cosas, ¿no? De otras cosas. Pero bueno, regresando a lo de la nueva criatura. Este video lo estoy grabando el día viernes chicos. El día viernes que el día de hoy tuvieron dos videos que fue nada más y nada menos. El último episodio de retorno de Jurassic Park en Jurassic World Evolution. Y el asalto de garras moradas del mamut lanudo de Jurassic World Alive. Que si no los han visto, vean los videos porque la verdad están 10 de 10. Entonces, hoy es día viernes chicos. No sé cuándo esta noticia se haya lanzado la de esta nueva criatura que va a venir a Jurassic World The Game. No lo sé, o sea, yo apenas entré hoy día viernes. Entonces, pues no sé si hoy mismo se lanzó la noticia. Pero esto está un poquito raro chicos y les voy a explicar el por qué. Si ustedes recuerdan, o bueno, han de recordar, cada criatura que sacan o cada híbrido nuevo que anuncian, casi siempre es a inicios de semana. ¿A qué me refiero de que sea a inicios de semana? O sea, me refiero a que siempre lo lanzan tanto lunes, martes o miércoles. Esperen. La siguiente combinación es de Dora Figueroa. Dice, Titan, ten una bonita Navidad. Pues igual compañero y a cada uno de ustedes, pasenla genial. Y cuando hagas un combate, usa esta combinación. Es el Yudon, el Procoptodon y el que yo quiera, que en este caso el Brontotherium. En serio, no sé qué pecs con el Yudon, pero se está volviendo famoso en el canal. Tenemos que buscarle un nombre al Yudon chicos. Tenemos que buscarle un nombre sí o sí. O sea, porque ya se está volviendo famoso en el canal y además es una de mis criaturas favoritas en Jurassic World The Game. Entonces, hay que buscarle un nombre chicos, hay que buscarle un nombre. Entonces, como les estaba diciendo, se me hace muy raro que se haya lanzado la noticia el día de hoy. Vuelvo a decirles, no sé si hoy se haya lanzado la noticia, pero si se lanzó el día de hoy, pues realmente se me hace raro, ¿no chicos? Porque todas las noticias de nuevas criaturas o de nuevos híbridos que llegan a Jurassic World The Game casi siempre lo hacen o lunes o martes. Ya más tardar miércoles, pero son muy rara vez que lo anuncian el miércoles. Entonces, no sé cuándo vaya a salir. Ustedes saben que cuando se anuncian las nuevas criaturas o nuevos híbridos, entre el lunes y martes, sí o sí, sale o el jueves o el viernes. Una de esos dos días, jueves o viernes, de esos dos días, sale la criatura o el híbrido. Pero en esta ocasión chicos, no sabría decirles cuándo va a salir, porque hoy estamos a día viernes y no sabría deducir ese patrón. Puede ser, y ojo, esta es una teoría mía chicos, que pues, o sea, tómenla así como una teoría, una suposición, que yo siento que esta criatura va a salir el miércoles, miércoles o martes. Y se estarán preguntando por qué. No recuerdo bien cuándo va a acabar en el año, si es tanto martes o miércoles, pero en uno de esos dos días va a acabar el año. Puede ser que utilicen esa carta, esa nueva criatura, para despedir el año y no la entreguen, pues, el mismo día que acaba el año. Puede ser. No lo sabemos hasta que, pues, Ludia, pues, ya nos diga bien, ¿no? O sea, hasta que nos diga, pues, ya con certeza cuándo va a ser el lanzamiento de esta criatura. Y por cierto, esta combinación se parece mucha a la anterior que es la de Daniel Vega. Encima dice, Titan, quiero que uses mi combinación. Es el Procoptodon, el Yudon y el que yo quiera. O sea, literal cambiaron simplemente el lugar del Procoptodon y del Yudon, si se dieron cuenta, chicos. Pero, pero bueno, no importa. O sea, no importa. Cada combinación que ustedes me pongan, chicos, sí o sí, sale en un video. Pero, pues, bueno, entonces, les digo, chicos, no lo sé. O sea, no tengo idea cuándo vaya a salir esta criatura. Yo siento que va a salir por esos días martes y miércoles. Pero puede ser que salga el día de mañana. Si sale el día de mañana, pues, este video lo van a tener por el día sábado, del día de mañana por la 1, 2 de la mañana, hora México. Para que, pues, cuando se levanten tengan el video ahí. O para los que se desvelen, pues, bueno, antes de irse a la cama, pues, vean el video. Y dejen ese like que apoya mucho al canal. Pero si, digamos, en la tarde o, pues, sí, en las 9, a las 9, que es cuando se actualizan las noticias de Jurassic World The Game, nos sale que, pues, sale el mismo día, el día de mañana, la nueva criatura. Pues, no se preocupen, chicos, porque ustedes saben que en el mismo día que se anuncia la criatura o el híbrido, la traemos al canal. O bueno, yo la traigo al canal, la subimos a nivel 40 y jugamos una partida con ella. O sea, la probamos, chicos. Entonces, en ese aspecto, no se preocupen, chicos, que, pues, cuando salga, pues, estaré muy atento. Ahorita voy a estar muy atento a Jurassic World The Game. De hecho, voy a estar muy atento. Voy a estar entrando diario para estar checando. Porque, pues, obviamente no entro diario, no me da el tiempo de estar entrando diario a Jurassic World The Game. Además, porque, pues, otras veces que tengo tiempos libres, pues, me pongo o a grabar o a editar o, pues, simplemente a jugar un poco Jurassic World Alive. Que, pues, con las misiones diarias, pues, me mantengo un poco distraído por ahí, ¿no? Pero, pues, casi siempre no tengo tiempo. Entonces, pues, por eso no entro a Jurassic World The Game. O simplemente, pues, no me da ganas de entrar a Jurassic World The Game. Pero hoy que apenas entré, pues, me descubrí esta noticia y dije, no, sí o sí tengo que subirlo. Y lo quería subir el día de hoy, chicos, pero no quiero, bueno, no lo voy a subir porque, pues, es que hoy ya tuvieron dos videos, chicos. Y realmente no quiero que tengan tantos videos en un día. O sea, yo quiero mantener, pues, el video diario, ¿no? Y además, el día de mañana, pues, ya no... Ya acabamos con la serie de Jurassic Park, el retorno de Jurassic Park. Entonces, pues, bueno, Jurassic World Alive. Mañana no hay nada novedoso. Entonces, pues, bueno, este video, pues, puede entrar el día de mañana. Y además, pues, en la mañanita, ¿no? Día sábado. Que creo que todavía todos estamos de vacaciones navideñas. Creo que todavía todos entran... Todavía nadie ha entrado a la escuela o al colegio o a trabajar, no lo sé. Pero, pues, creo que por el momento todavía tenemos esta y la otra semana. O por lo menos yo tengo todavía este y la otra semana. Por cierto, pónganme acá abajo... Ven, en esto... Les digo, estos videos son de dinámicas, chicos. Pónganme acá abajo en los comentarios cuando ustedes entran a la escuela. Bueno, a la escuela, colegio, como quieran decirle. ¿Cuándo entran de regreso a clases? ¿Cuándo vuelven a entrar, chicos? Yo simplemente tengo, pues, estos tres días que me quedan de esta semana. Que es viernes, sábado y domingo. Y la siguiente. Y ya a la tercera semana, pues, ya entro. O sea, literal, ya entro a la escuela nuevamente. Al colegio. Volvemos a darle con todo ahí al colegio. Y, pues, les digo. No sé cuándo ustedes vayan a entrar. Que, por cierto, no leí de quién es esta combinación. Esta combinación es de Rodrigo Vázquez. Dice, hola, mi combinación es el Mastodonte, Mamut y el Mamuterio. Y dice que quiero que ganes con el Mastodonte. Uf, pues, ya déjame irlo cambiando, compañero. Porque ya me lo hicieron popó. Ya me lo hicieron popó. Pero bueno, vamos a tratar de ganar con el Mastodonte. Y tratar de no perder esta partida. Porque, la verdad, los híbridos que nos salieron están un poquito fuertes. Creo que el que nos va a dar más problemas es ese Indominus Rex. Pero les digo, pónganme acá abajo en los comentarios cuándo vuelven a clases, chicos. O, bueno, si es que están en clases. Y, pues, si no estás en clases, pues... Pues, pues no. O sea, no me pongas nada. O sea, simplemente ponme, pues, yo no estoy en la escuela. En tu cara. O sea, pues, bueno, cada quien, ¿no? Pero, pues, bueno, yo ya les dije cuándo entro. Y, por cierto, ya voy a ir anunciando en estos videos. Ya en los videos de la siguiente semana. Que puede ser que ya les llegue a fallar de los videos diarios. Chicos, ustedes saben que estas semanas de vacaciones, pues, la reventamos a videos. O sea, le di con todo al canal. Creo que no hubo ni un día que no hubo video. Lo cual creo que está bien. Pero, pues, ya después de la semana de vacaciones. Pues, chicos, o sea, literal, yo entro y empiezo con exámenes. O sea, literal. O sea, termino mi semana, una semana y boom. Exámenes. Entonces, chicos, pues, bueno. Si ven que ya no les vuelvo. O, bueno. Si ven que no les llego a subir video diario. Pues, es simplemente por eso, chicos. Porque, pues, estaré ocupado. Pues, o haciendo tareas. O exámenes. Pero, pues, obvio. O sea, si tengo tiempos libres. Pues, obviamente les voy a traer videos de las novedades que vayan saliendo. Pero, pues, es adonosa. De que si ven que no estoy tan activo. Ya después de la semana de vacaciones. Pues, ya saben que es por eso. Y, pues, espero que lo entiendan. Porque, pues, si está pesado. O sea, si está pesado. Y lo sé, lo sé. Tengo que defenderme con cuatro. Porque el pobre mastodonte se quedó a 524 de vida. O sea, literal el Colasaurus no necesita un ataque nada más. Esto puede salir o muy bien o muy mal. Y podemos despedir el video de la manera más épica posible. Por favor, atáqueme con cuatro. Compañero, por favor, te lo pido, te lo ruego. Vamos. Vamos, vamos. Tú ya sabes que tienes que atacarme con cuatro. Ok, me atacó con tres. Creo que aún así, atacándolo con tres. Sí, perfecto. Pues, bueno, chicos. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya gustado. Dejenme sus likes, compartan, suscríbanse, chicos. Pues, bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Este video se viene una nueva criatura... Pues, sí, una nueva criatura anfíbica, por así decirlo. No sé si lo dije bien. Anfíbica creo que sí es una palabra que existe. Pero, bueno, se viene una nueva criatura de la rama de los anfibios. Suena mejor así. Y, pues, nada, que estaremos al pendientes. En cuanto salga, yo les voy a traer el video. Vamos a estarla probándola, subiéndola al nivel 40. Porque, sinceramente, un boss no creo. Así que, bueno, dejenme sus likes, compartan, suscríbanse. Pónganme acá abajo qué creen que va a salir. Y, pues, nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos.